Hola amigos de Facebook y de Twitter, ¿cómo están? No se pierdan, esta semana nuestro programa número 748 porque Show One va a estar muy a la moda. Nos presentamos como medio exclusivo en Bafwick, en la vuelta de la semana de la moda en Argentina y por supuesto lo vas a vivir a la manera de Show One. Los esperamos este miércoles por Canal 12 de CCC, como siempre y hace 15 años aquí en Show One, marcando la diferencia. ¡Gracias!